Hola, muy buenas a todos, soy Neroidio y hoy toca hablar de la crónica del Level 1, Golpe de Estado. Se inicia la temporada del Level 1, la sección de desarrollo de la Triple W, que a partir de ahora también se está celebrando en la nave central, con lo cual indica que van a apostar más por hacer que el Level 1 tenga su propio potencial, imagínense. Eso, o que simplemente quieren vender también Bebercio, que también puede ser. Aún así, os estoy viendo que cada vez son menos frecuentes los subs principales y eso puede incluir también algún tipo de efecto en las historias principales. Así que vamos a ver qué tal sale y, os recuerdo, tenéis canal de YouTube, haced algo que es el Cinturón 24-7, que sea divertido y haced cambios en YouTube. No es una mala idea, sabéis que es una buena idea, así que vamos a empezar. Fue un evento de más calidad de la media, pero al empezar el buqueo odasí de raro hace que la nativa no llegue tan a fondo. Tampoco ayuda a que un gran combate fuese a mediados del show, lo que para mí hizo que se quemase el hype muy rápido, pero también se ofrece todo tipo de combates en un solo show para gusto de todo el mundo. Destacamos el hecho de que deshacen el Brand Speed que se hizo el año pasado por estas fechas. Una idea que a primeras defendí. A la larga se vio que no les dio todo el resultado a nivel de historias y igual les limitaban. Igual pegaron mucho de intentar seguir los tiempos de la WWE en su Brand Speed de Salesman 2016, aproximadamente. Pero hacen bien reculando, si creen que así no se limitan tanto a las historias, pueden hacer que una historia de un personaje se sitúe en varios shows. Y eso les puede venir bien, aunque a veces el limitarse hace que aproveches mejor lo que te queda. Primer combate, Noah Stryker y Kaiden vencen a Silver Cage y Edu el Baruro. Buen combate de debut para los gemelos Kaiden, donde consiguen mozarse un poco, si bien no muestran tanto para mi gusto. La Twin Magic está bastante bien sacada y a la gente le ha sorprendido. Sin embargo, es un truco que una vez usado, sorprende. Usado más veces quizá llega a cansar, ya vimos a las velas, pero aquí hay talento y puede llegar a justificarse. Aún así, yo sabía que eran gemelos y no me sorprendió tanto, me pareció bien llevado. Pero fue un buen combate en el que el chiste de la patada en los huevos pasando a ser una patada en el culo en una especie de sketch de Silver Cage y Edu, avanza lo justo. Pero, ya dije, es algo que ya se ha usado y si siguen haciéndolo, la gente ya se lo conoce y no sorprende tanto, pero sigue siendo divertido. Los ritmos bastante bien marcados, con unos robotos que no quedan muy débiles, pero que llegan de forma muy sucia a la par que inesperada. Siguiente combate, Radical Bikers se imponen a Ryan Rocket y Astiles. Bastante buen combate, más para marcar a los Radical como potenciales contendientes por el título por parejas, con Astiles y Ryan que no ganan nada. Astiles se lo puede permitir porque ya es un veterano, pero personalmente hubiese hecho que la presencia de Ryan se marcase más, ya que es el novato, y que los bikers se propiasen de un pequeño despiste del árbitro, pero sin caer en un hipotético red pump, como se suele usar normalmente en todo tipo de promociones. Yo creo que Ryan debería haberse marcado más, que demostrase que a pesar de ser novato y llevar pocos combates, puede hacer acto de presencia en un combate. Quizá bueno, apunto, pero no fue malo. El siguiente combate es el Akil contra Elias por el título absoluto de la triple W, combate de la noche sin lugar a dudas. Elias consigue seguir el ritmo del niño normal, siendo un rival que merecía una oportunidad por un combate contra el niño. Aunque no sé si tanto que sea para el título máximo, pero no es una decisión que no sea merecida. Me ha gustado mucho un niño bokeado como Gil, algo que igual conviene explotar a futuro, pero en general me quedo con un combate que fue totalmente limpio por parte de Elias, y solamente un musual de un random star press del niño que acertaron por la mínima, pero que ahora sí deja muy buen sabor de boca y que hace muy, muy de buen gusto el paladar de los que les gusta la lucha técnica. Eso todo está referido a todo tipo de combates que se han ido viendo. Los otros Black Balloon y Radamacis pecen por cuenta de 3 a Xenon y Morgan Knight. A nivel de combate quedó bien, con movimientos y tendros correctos, pero la historia de la rivalidad parecía más entre Xenon y Morgan que entre dos comparejas enfrentándose. No me termina de gustar que un show con tanto debut en el que hay que dar bien a los nuevos más claros, pues no se aproveche para dar cierta potencia al tag de los otros. Aún así, los otros ganan bien, pero la historia de Xenon y Morgan debería haberse acabado ya con el anterior combate que tuvieron, y ahora les hacen un semuos de Saros que no sé si veré bien que acaben uniéndose del todo, pero me gustan las apuestas arriesgadas, normalmente la WWE suele sorprendernos, así que vamos a ver por dónde llega. Junke Vence a la novata de Sarah Leonhard, que por fin tenemos una mujer en la WWE después de que desapareciese en Kyra y Trisido por sus motivos personales. Debut de Sarah Leonhard, que sube al estilo idéntico al que comentan que pasó con la Kid, cosa que ocurrió cuando yo aún no iba a los shows, y sube con una camiseta de Final Fantasy VIII, eso me gusta, porque soy así de gilipollas que me gusta este juego. Sin embargo, tiene un debut que es acertado a más no poder sin pasarse demasiado. Al no tener la habilidad del niño, porque las comparaciones son odiosas, pero no lo tiene, ponerlo con un campeón no sería lo más correcto, con lo que lo ponen con Junke, que tiene presencia sin ser campeón y es un obstáculo reconocido. Aún así, el combate debía ser más claro para que se mostrase todo el potencial que tiene Sarah, pero aún así lo hizo bien, con unos momentos bastante bien llevados, pero se nota que les falta pulir debido a la inexperiencia, cosa que puede solucionarse con entrenamientos y guía, es decir, lo habitual, es decir, esforzarse en ser un wrestler. Le falta mucho para llegar a ser algo destacado, pero por el momento apunta maneras. Deberá ponerse las pilas rápido para suplir un hueco de luchadoras, que lleva mucho tiempo sin cubrirse y que no parece que sea tan fácil que vaya a solucionarse, ya que es complicado hacer que una mujer decida hacer lucha libre por diversos motivos y patriarcado y ya sabéis, el machismo en general. Aún así, mucho ánimo a Sarah Leonhardt, por favor, si alguna chica quiere apuntarse a ser wrestler, apuntarse a lucharama, que estarán encantados de aceptar a casi cualquiera que tenga la voluntad y sepa poner esfuerzo, y bastante buen combate, buen estreno, pero de hecho, esto solo es el principio, toca seguir esforzándose. Acabamos con el combate por el título de Pelayo contra Elvis, porque Pelayo merece el combate, si ha perdido contra Elias en un menos de un minuto, no lo sé. Me ha gustado narrativamente mucho, los personajes se muestran mucho, muy marcados, aunque siempre me falta algo de espectacularidad en el 2020 Level 1, quizá porque no son tanto de hacer grandes movimientos, sino de personalidades muy marcadas como en los 90. La lucha personalidad es el estilo wrestling de esa época, de los 60 y 90, me ha parecido bastante bien llevada, si es lo que han intentado, o sea, al menos lo que he entendido. Faltaron movimientos más impactantes, pero el ritmo fue llevado de principio al fin de una forma muy limpia, pero insisto, que peca de un estilo pensado para las imitaciones y capacidades de la época de los 60 y 90. Me ha gustado, muy bien ejecutado y puede dar pie a un campeonato por Pelayo defendido de forma guarra, que eso siempre acaba gustando, que haya un título que esté mal defendido por parte del campeón y por hacerlo de forma guarra. Pero me ha parecido bastante buen combate, falta espectacularidad, falta algún movimiento de que digas ¡Oh my God! a los que digan ¡Hostia puta! Pero claro, esto es solamente el narrativo y la lucha de personalidades. Aún así, esa parte, bastante bien llevada. En general, el show me ha gustado muchísimo, tiene un poquito de todo. Y, como he dicho, muy bien hecho. Si queréis lucha libre, el próximo sábado, día 28 de octubre, si no me equivoco... A ver... Sí, 28 de octubre, habrá dos shows de la www en Gaming Experience, en la sección Mangorama, a las 12 y a las 7, solamente el sábado. Y si no queréis ir a Gaming Experience, pues, podréis ir a Tabacalera, como siempre, sábado, día 4 de noviembre. Tengo entrada a partir de las 5 y media, recomiendo estar alrededor de las 5 y cuarto para hacer fila. Así que, muchísimas gracias por el W y nos vemos en los próximos shows. ¡Gracias!